... ¡Atención, Ricardo! ¡Atención, Ricardo! Un hecho anecdótico, un hincha del equipo de Galverdi ingresó al campo de juego. Los propios jugadores de Galverdi le pidieron que se retirara. Volvió a meterse al sector de la tribuna. El partido está interrumpido. Están todos los jugadores de Galverdi, el árbitro, todos los jugadores de Haceneo. Ahí, en el centro del campo de juego, partido detenido. Te llamo con nuestro regano. No, el partido está detenido. Atención a esto. Está Javier acá al lado mío de Activa Contenidos. Si usted mira el video, va a ver hasta la cara del inicio que le va a sacar a otro. Porque lo filmó, pero patente. Lo venía marcando desde acá que se iba a armar el desmantel. Bueno, aparentemente ya se va a renovar. Los jugadores están reubicando. Hay técnicos, hay asistentes, hay árbitros. Está toda la policía en aquel sector donde está la parcialidad del equipo de Galverdi. Está toda la policía en aquel partido.